Si se devuelve para el principio, rompe la computadora. Bueno, vamos a ver este vídeo de Jarfifto, de mi amigo y hermano Jarfifto. Hoy os vengo a hablar de una teoría sobre la tercera fruta de Barba Negra, que no es mía, sino de un usuario de Reddit que sinceramente en su momento me gustó mucho, pero tampoco le daba un porcentaje grande de probabilidad de que sea cierto. Pero viendo las últimas... Por lo menos yo no creo que Tish sea Bucanir, creo que no tiene el tamaño para ser uno. En las últimas revelaciones de las frutas del Gorosei, me volví a acordar de este usuario y dije, vale, ahora sí, ese cabrón lo atinó al 100% para mí. Normalmente las teorías que traigo al canal son las cosas que pienso que van a pasar cuando conecto varias cosas. ¿Cómo Oda me va a decir a mí que este cabrón, el Dr. Q, tiene 28 años? ¿Cómo tú me vas a decir a mí que Dr. Q tiene 28 años? Bro, por favor. Por favor. ¿Cuánto tamaño tengo que tener para que te guste? A mí me gustan de todos los tamaños, pero mejor si son grandes. Pero esta vez, como digo, es una teoría que no es mía, pero necesito compartirla con vosotros, porque cuando os cuente todo lo que plantea este usuario, vais a quedar sorprendidos de lo canon que parece, y ojo con esto que es una teoría de hace dos años. Si fuese de ahora, pues a ver, seguiría estando guapo e interesante y probable de que pase, pero es que de hace dos años es una locura, que por cierto os dejo los créditos del post de Reddit en la descripción por si queréis chequearlo. Y bueno, antes de empezar, quería avisaros de algo por si no lo sabéis, y es que me he creado un nuevo canal de One Piece. Tenéis el link en la descripción por si me queréis apoyar y ver también el contenido de allí. Además, también os dejo el link de un vídeo explicando de... Eh... Les prometo que cuando llegue al millón de views, voy a mandar el vídeo con la muñeca a Discord. Al millón de... De suscriptores. En YouTube. ¿De qué trata este nuevo canal y todas esas cosas? Ahora sí, dicho todo esto, empezamos con la teoría de la tercera fruta de barba negra. Primero de todo nos comenta este usuario que piensa que la tercera fruta de barba negra no la va a consumir ahora, sino que fue su primera fruta y la que le dio el poder de tener varias frutas en su cuerpo. A mí esto me cuadra bastante. Yo también pienso que ya era usuario incluso antes de comerse la yami yami no mi. Luego tenemos que fijarnos en las risas de algunos personajes de One Piece, que suelen espoilear el nombre de su fruta. Y aquí os dejo unos cuantos ejemplos. Barba Blanca se ríe con la palabra gura gura, es decir, gurara... Sí, 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 eso yo lo entiendo. Pero mi problema es con que si Tish se comió la fruta, Zoan al principio, y aún así tiene un cuerpo tan débil como lo tiene, pues la Zoan no es gran cosa, ¿no? Perona se ríe con las palabras joro joro, es decir, joro 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 joro. Streusen se ríe con las palabras cucu cucu, es decir, cucu cucu cucu. Kaido se ríe con las palabras uo uo, es decir, uororororo. ¿Se entiende, no? Hay varios ejemplos así, pero no hace falta decirlos todos porque ya lo estáis pillando. La risa de Barba Negra es... Sí, ja, 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 ja. Que a mí no me sale su risa, aunque conozco a alguien que le sale la risa y le he pedido que me envíe un audio riéndose así. Así que aquí lo tenéis. ¡Sí, ja, 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 Una criatura mítica que en Japón se llama Hakutaku, entonces si combinamos la palabra BAI-ZI y la palabra Hakutaku, sale BAI-ZI-HA-KU-TAKU, o sea ZI-HA, ZI-HA-HA-HA-HA, lo entendéis, ¿no? Pero la cosa no queda allí, porque hay muchísimas cosas que tienen que ver con Barba Negra, sin contar, evidentemente, que parece ser que las frutas Yokai que tienen el Gorosei son de las más importantes, así que una fruta así la tenga el pirata Final Boss de One Piece tiene total sentido, así que vamos a repasar todo sobre el BAI-ZI y en qué se asemeja a Barba Negra. Primero de todo sobre su apariencia es literalmente Barba Negra, tiene su cara y barba, además este Yokai se le describe... A ver, sí, miren, tiene una gran Barba Negra y es feo, muy feo, de... ...ve como un tigre, oveja o león, tiene varios cuernos y tiene tres caras, una frontal y dos laterales, cada cara tiene tres ojos, que por cierto, la bandera de la tripulación de Teach son tres calaveras, una calavera al frente y dos calaveras al lado, y también tiene tres pistolas. Según la leyenda, el BAI-ZI tiene tres almas, y esto justamente explicaría por qué Teach comió dos frutas sin contar esta Zoan, básicamente cada demonio de la fruta tiene un alma respectivamente. La creencia más común es que el BAI-ZI es un tigre, ya que es la creencia más antigua, y esto explica por qué Shanks dijo que le sorprendió cómo Teach logró dañarlo en el ojo, por lo que es probable que Barba Negra se transformó en BAI-ZI y atacó a Shanks. Si buscamos garras de tigre en Google, salen muchas imágenes parecidas a la cicatriz de Shanks. La característica más destacada del BAI-ZI, ya sea un tigre, oveja o lo que sea, es la barba, y como dije antes, se parece demasiado a Barba Negra. Normalmente se dice que el BAI-ZI mató a un yokai del terremoto, mejor dicho, un monstruo del terremoto, que cuando está enfadado sacude la tierra. Ahora, ¿esto nos recuerda algo? Barba Negra matando a Barba Blanca, que es consumidor de la fruta con el poder del terremoto, pues eso, sobre el sí. ¿Sabes lo que me jode? Que sí tiene muchas similitudes con Barba Negra, y mañana viene Oda y te dice que Barba Negra tiene la Swan mitológica del helado, que esa es la Swan de Barba Negra, la Swan mitológica del helado. El significado del nombre BAI-ZI en kanji es Pantano Blanco, y estos son los nombres de dos personajes relacionados entre sí, y uno mató al otro, o sea Barba Blanca y Marshall D. Teach. Además, otro dato interesante, y esto es totalmente canon, es que el pirata real del que Teach está basado lo llamaban Barba Negra, y su nombre real era Edward Teach, y se pronunciaba Edward Touch. Lo que hizo Oda aquí fue manipular los nombres y lo dividió en tres personajes. Por si ustedes no lo notaron, el personaje que Teach mató estaba también basado en Barba Negra, que se llamaba Tash. Barba Blanca también estaba basado en Barba Negra, o sea, en la tripulación de Barba Negra, Barba Blanca, habían tres personajes basados en este personaje. Barba Blanca, Tash y Teach. Los tres están basados en este mismo personaje. Obviamente, Teach es el más que se parece. Relacionados, Edward Newgate y Tash, quienes fueron asesinados por Teach, que posteriormente les robó la fruta a los dos, la Yami y la Gura. Continuando con la leyenda de este yokai, también se dice que el Baishi conoce todas las formas de demonio y espíritus, y el punto coincidente aquí es que en el capítulo 440, Teach le dice a Ace que conoce todas las formas de frutas del diablo, debido a que leyó el libro de las frutas del diablo. Justamente, esto explicaría la razón del por qué la tripulación de Barba Negra tiene frutas poderosas como el de Siriu de la lluvia y Katarina de Bon, porque... Eh... ¿Ustedes creen que Barba Negra conoce la fruta de Luffy? ¿Ustedes creen que Barba Negra conoce la fruta de Luffy? Porque el libro que Barba Negra leyó, yo creo que es el actual. Creo que es el libro actual de la fruta de Luffy, y en ese libro la fruta de Luffy es Gomu Gomu, no es Ito Ito. Por eso yo no creo que él sepa qué fruta tiene Luffy. No lo creo. ...que tiene todo el conocimiento de las frutas del diablo y su objetivo demasiado claro. Más datos. En China y Japón, el Baishi se le llama la bestia culta, y se dice que sus conocimientos se remontan a la antigüedad. Entonces, si nos fijamos en el SBS del volumen 81, Oda nos revela que el pasatiempo favorito de Tich es la investigación histórica. Y en el SBS del volumen 88, Oda dice que si Tich no fuese pirata, sería arqueólogo, al igual que Nico Robin. Por otra parte, el Baishi puede leer todos los idiomas humanos, y si nos basamos en One Piece, entonces es muy probable que Tich pueda leer los poneglyphs o que tenga la voz de todas las cosas. La comida favorita del Baishi son las hierbas, y en la novela de Ace, cuando la tripulación de Barba Blanca liberó una aldea de ladrones, los pueblerinos les dieron flores y Tich se las comió sin pensarlo. Pero es que encima, Barba Negra les pide a los demás que les den sus flores para comérselos también. Sobre la pelea que tuvo Barba Negra contra Shanks, mucha gente piensa que Barba Negra le hirió con su arma de garra que llevaba cuando era pequeño. Esto lo vimos cuando pelearon Barba Blanca y Roger, pero esto no es así, porque después de la pelea, Shanks parecía normal sin ninguna lesión. De hecho, es demasiado posible que Oda le haya dado de arma una garra a Tich para ocultar la verdad sobre su fruta, porque recordad que el Baishi tiene garras, porque es como un tigre. Entonces, si al final su fruta Zoan termina siendo del Yokai Baishi, quedaría así todas sus frutas. Para Mecia igual Gura Gura no Mi, Logia igual Yami Yami no Mi, y Zoan igual Baishi. Y aquí termina... Esta es una cosa que me pasa conmigo en cuanto a Tich tener tres frutas. Si Tich tiene tres frutas del diablo, y una de esas frutas anula los poderes de Luffy, ¿cómo Luffy lo podría derrotar? ¿Cómo Luffy podría derrotar a alguien con tantos poderes? Porque vimos que en cuanto a Haki, Tich también tiene. Tich también tiene Haki. ¡Tich también tiene! Tich también es usuario de Haki, y tienen que tomar algo en cuenta. Luffy no sabe pelear sin la Gomu Gomu. Luffy tiene la Gomu Gomu desde que era un niño. Luffy no sabe pelear sin la Gomu Gomu. Entonces, ahí es donde... Vamos a ver cómo se desarrollan las cosas, pero yo creo que la debilidad... Eh, 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 eh... Creo que la debilidad de Tich va a seguir siendo su cuerpo, la verdad. Porque de lo contrario, ser invencible el cabrón. La teoría, ¿qué os ha parecido? Sinceramente, para mí, todo se me hizo demasiado canon. Es que pensadlo, si los yokai son tan importantes que hasta el Gorosei, y muy posiblemente Imu, tenga uno, ¿por qué no lo va a tener también un personaje tan importante como Barba Negra? Además, con todos los datos que tiene este yokai, explicaría muchísimas cosas de su vida y el porqué de ciertas cosas. Y no sé, familia... ¿Y esa pregunta ridícula? ¿Luffy se hace policía o pelea con el asesino de Mollos el buen Zoro? Eh, no al racismo. Si ahora mismo se revela que no es esta su fruta, no sabría teorizar cuál podría ser. Tal vez una fruta Zoan con el título del dios de la luna, al igual que Luffy que tiene la del dios del sol. No, la fruta de Barba Negra va a ser algo totalmente desconocido. Como dijo alguien aquí, probablemente Odate viene con la Zoan del desodorante. O algo así. Zoan del desodorante, ya lo van a ver.